Me subí a los Opens y no generaba nada, ni una cara de... Ni siquiera una cara de qué hueva con este güey, o sea... Ni el aplauso cuando decían tu nombre al presentarte en los Opens. Bueno, ese sí, pero... Pero sí era... Frustrante. Era frustrante. ¿Cuántas veces me dijiste que te subiste? Allá me subí como cinco veces, seis veces. Y de esas todas tanqueaste. Todas tanqué. No mames. Gacho. Y ya dije, no, no estoy haciendo nada acá, no estoy haciendo música, no estoy haciendo comedia, no estoy haciendo absolutamente nada. Pero ¿por qué no te salía ya subiéndote ahí? ¿Cuánto tiempo llevabas antes de irte para allá? ¿Un año? Un año. Pero también mi comedia era muy oscura y era muy cruda. No estaba pensada, nada más aventaba a los madrazos. Entonces como que allá la gente sí era más... Como hay más cultura de la comedia, es una comedia un poquito diferente, pero hay más cultura. Entonces es más crítico el público. Entonces si el chiste no es bueno, pues la gente no te lo aplaude. Y aquí en Chihuahua y en Juárez la gente todo te aplaude. Entonces es como... Y hasta te sientes engañado porque es como un chiste que de alguna manera sabes que no es tan bueno. Te lo aplauden y dices, ah, huevo, este lo voy a dejar aquí en mi lista. Y luego te vas y te calas ahí y dices, a la madre, no soy tan chistoso como creía. O sea, ni siquiera tu mejor chiste pegó allá. ¿Cuál considerarías que era tu...? Risillas. Ah, Risillas. No, no lo puedo decir. Ok. No lo puedo decir. Ok, ¿ya te arrepientes de eso de contenido? No, 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 no me arrepiento del contenido. Nada más el contenido pues ya se cambió a... Ya se le dio estructura al contenido y... Ok. Se pulió. Se pulió. El contenido sigue dentro de mi rutina, pero es un contenido fuerte que tengo que llevarlo así como en pasitos. Y luego ya de repente lo suelto. Y luego ya vuelvo a hacerlo como aligerarlo con un chiste pendejo y luego ya otra vez vuelvo así fuerte. Ok. Pero eso no lo has probado fuera de aquí. No. No. O sea, puede que todavía te suceda eso. Sí. O ya estás más seguro de que... Sí, pero ya ahorita no me afecta tanto. O sea, es como si ahorita tanqueo, sé que tengo más material para solventar el tanque. O sea, el tanque te nutre. Una vez que aceptas el tanque, te hace bien. Porque te hace autocrítico y ser autocrítico en la comedia es algo que necesitas de a huevo. Pero entonces esas cinco veces que te subiste, ¿no intentaste cambiar algo o fuiste probando diferente material? Fui probando diferente material porque tenía cinco minutos nada más. Entonces, iba probando diferentes en lugar de que ese es un error muy común del comediante. Si un chiste no te jala una vez, vuélvelo a probar, cámbiale algo, muévele ahí poquito para ver si jala. Y el error común del comediante es, a este no quedó, voy a probar otro, voy a probar otro. Y al final no me quedaba ninguno y no mejoré ninguno de esos chistes estando allá, güey. Porque no tenías oportunidad de probarlos. Y, pues, obviamente, pues, si la fórmula no la cambiabas desde un inicio, ¿cómo iba a cambiar el resultado, güey? Exacto. Pues, total, el caso es que me corren del coro estando yo allá. Entonces, ya fue de no doy risa. Ya me quitaron, no doy risa, ya me quitaron lo único de música que seguía haciendo en pandemia. Sí. Este, no estoy feliz, no tengo, no, me siento solo. Entonces, ya fue como, chiste su madre, me regreso a Juárez. Y qué bueno que tomé esa decisión porque ya en Juárez fue de, ahora sí, me voy a sentar a escribir. Y creo que ahí, a partir del 2021, que ya empieza a terminar la pandemia, que empiezo a escribir y que empiezo a rehacer mi material, siento que ahí ya llega el men y que digo, ah, este sí tiene material como para dar risa. Y ya fuiste cuando, fue cuando lo empezaste a probar de nuevo. Sí. ¿Y cómo se sintió la primera vez que regresaste a sacar risas? Este, hice una rutina en camino de Monterrey a Juárez. Íbamos en carretera, saqué la compu y me puse a hacer, y hasta ahorita sigue siendo mi opening. Y ese chiste me gusta mucho. Ahorita ya se me hace muy pendejo porque ya lo conté muchas veces, pero a mí me gusta mucho. Este, llego a Juárez y pruebo el chiste y pum, pega yo. Luego lo sigo calando en Juárez, lo sigo calando en Juárez y de repente me lo llevo a Monterrey. Lo cuento y pega. Ya después de que ya no vivía yo allá, ya vivía en Juárez. Y ya dije, ah, ok, entonces el camino va por acá. Entonces ya que empezó a pegar eso, ya empecé a escribir con fórmula similar. De hecho, casi todos mis chistes son la misma fórmula, nomás que la gente no se da cuenta. No sabe. Los comediantes sí, porque ya, ya lo veía venir. No, hombre, no, este es muy predecible. Que igual, no sé qué tanto esté arraigado eso a la esencia de la persona o al tipo de comedia que sea de cada quien. Porque si funciona, pues, si da risa, da risa. Sí. Y punto. Pero pues hay gente que a lo mejor dice, no, voy a buscar algo más elaborado y así. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con el freestyle. Que hay gente que tiende mucho a ser como que el rap conciencia o al buscar conceptos muy arraigados. Es como, güey, esta madre se trata de batallar. Juegos de palabras, respuesta, pregunta, respuesta. Si te vas a dar con madre, dame la madre. No me andes queriendo vender algo que no es lo que, que no es lo que estás vendiendo, ¿sabes? Sí, sé lo que eres y sé lo más, sé lo más auténtico que eres y con las formas con las que lo haces y si tienes éxito, pues, chido. Y si no, pues, no. Y la comedia también es igual. A mí me encantan los juegos de palabras. Es como, no voy a decir que es mi sello porque no hago, bueno, sí, sí hago muchos juegos de palabras. Pero, no, o sea, me gusta mucho y a veces tengo juegos de palabras demasiado pendejos. O sea, eres el rematador social de tus amigos. Sí, soy rematador social. De hecho, puedo no hablar en todo el rato y de repente nomás... Una cosita. Ahí está mi aportación. Muchas gracias.